Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro día más acá con ustedes. Bueno, les voy a mostrar las compras que hice en el súper. Son unas cuantas, pero digo, voy a mostrarles los que más o menos dejé acá porque otras cosas las guardé, lo que son de heladera, lo guardé casi todo. Bueno, comenzamos como van saliendo, les voy mostrando. Acá compré un café descafeinado. Después ustedes, si quieren saber los precios, me dicen que yo les digo. Me lo ponen ahí en comentarios, si quieren saber algún precio, me dicen dónde lo compré y lo que me salió. Bueno, eso por un lado. Después tengo acá estas bolsas biodegradables. Ay, no me salía. Biodegradables, bueno, que son grandes. Estas son grandes para poner, o sea, yo uso unas negras que son más chicas para el tarro de basura y después las pongo en esta y bueno, y con esta sí van al contenedor, ¿verdad? Bueno. Después compré un trozo de queso colonia de este especial. Les muestro porque así las que están allá en España ven los precios, los precios que son de acá, nada que ver con los de allá. Bueno. Después compré jamón y muzarela acá, medio kilo de cada uno. Están envasados acá, que lo compro así y lo uso para hacer tortas de fiambre. Y bueno, lo demás lo voy guardando, lo voy congelando y lo voy sacando, ¿no? Lo voy usando de a poco. Después compré estas galletas que son malteadas. Ah, ¿qué más? Este, esta mermelada cero, que no tiene azúcar, mermelada de frutilla, este, ven, estas para, sirven para diabéticos porque no, no tiene nada de azúcar y está este, está este, específicamente, dice, recomendada por ADU, que es la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Bueno, después compré esta salsa de tomate, que vienen de a tres, bueno, son tres, tres salsas de tomate. Después compré estas, este, snacks, estas papitas para copetín. Acá, el pan de sándwich, que sirven para tostadas. Yo lo uso como más, más que para que sándwiches, lo uso para tostadas. Bueno, voy dejando por acá. Después, así va saliendo, voy mostrando. Después, este, estos dos, compré dos de, de yogures, que también no tienen azúcar. Este es el blanquito, el que no, el sabor natural. Bueno. Después, esta manteca que salió ahora nueva, para mí es nueva porque no, no la conocía. Es este, es acá, estas son, es de acá del Uruguay. Y se llama butelina. Se las muestro así. Y están, estas estaban de oferta, dos por noventa y nueve. Bueno, después, ¿qué más tengo por acá? Bueno, después compré estos, eh, chicitos de estos, que son muy ricos. A mi nieta le encantan. Bueno, y estos otros también, a ella le encantan. Bueno, no solo a ella, a mí también me encantan, porque empieza a comer uno de estos. Son como adictivos, ¿verdad? Bueno, estas galletitas María, las de siempre, estas son del maestro cubano. Pero son ricas estas Marías. Bueno, después como novedad, estos parquillitos. Y después también, el budín este marmolado, también estaban en ofertas estos, si ustedes quieren. Me dicen y yo les digo cuándo me salió y dónde lo compré. Bueno, otras María, estas María son, estas creo que son brasileras, sí, estas son brasileras. Después, esto que es un desodorante para, para el, el auto, ¿no? La camioneta, el auto, lo que tengan, el vehículo que tengan. Es para ponerlo para que, de aroma linda. Bueno, esto es para los autos. Después compré también esto, que es este, un, un aromatizador para poner en el aparato para que mande aroma, ¿verdad? Y pilas que estaba necesitando para la computadora, para el teclado. Después también tengo acá, este, compré esta pasta colgate, que hace tiempo no compraba de esta. Y me gusta ir cambiando, porque a veces este, es como que ya se acostumbra a uno y ya me gusta ir cambiando. Después compré este, este tío Nacho, que estaba en oferta. Este es, es un shampoo. Este, justamente, de este nunca usé. Después les cuento si es lindo. Dice que es para fortalecimiento capilar. Este, después les digo, a ver, si es lindo. Me parece que es de miel, por el aroma que tiene. Bueno, como les decía entonces, este tío Nacho, este, es un producto bastante, bastante, déjalea real, dice, con aloe vera, ortiga, manzanilla, jojoba. Bueno, así que tiene muy, muy, lo que tiene es muy bueno, así que me imagino que debe ser lindo. Después les cuento si a mi cabello me funciona, ¿verdad? Bueno, si me funciona, les contaré. Este justo yo no he comprado. Tengo uno ahí, que no me acuerdo si es tío Nacho, que es uno que estoy usando, pero es el acondicionador. Shampoo de esta marca nunca había comprado. Bueno, les diré. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, después acá tengo las piedritas estas, la sanitaria, que son para poner en el inodoro, ¿verdad? Bueno, acá tengo este, un mix de maní y semillitas de estas de uva, que son riquísimas. Después tengo este pack de cuatro jabones senador, que son muy ricos estos, tienen un aroma exquisito estos jaboncitos. Acá tengo este que les decía el otro día, el sapolio este de bebé, lo conseguí de nuevo, por suerte. Acá está. Es riquísimo este, muy rico es este. Bueno, después compré estos granitos de anís, que me gustan para hacer unos bizcochitos. Cuando hago los bizcochitos se los voy a mostrar. Y, por último, esta esponjita, que es para fregar así cuando uno no quiere tocarlo con la mano, que a veces tiene un plato nomás y no va a ponerse guantes por un plato, entonces con esto le viene bárbaro. Ah, y otra cosa que compré, que hacía tiempo no compraba, ya pensé que no venían más, porque yo había dejado de comprar, pero no, ahora vi que había. A mí me gustan los de verdura, que son calditos, que antes yo siempre le ponía cuando hacía un guisito o algo, le ponía siempre un caldito. Después dejé de ponerle. Pero ahora, digo, está bueno, porque de repente para rociar alguna carne que va mechada a la cocina, así que uno lo pone así, una carnecita mechada, y eso, poniéndole un poquito de estos sabores, queda rico. Entonces, bueno, volví a comprar para ver si este... Ay, disculpen, que me distraje mirando a ver qué faltaba. Este, queda más sabrosa la comida. Bueno, después compré este, que es para Comfort, que para mí es el que tiene más rico aroma. Bueno, es este, para la ropa, ¿verdad? Este... Perfuma y suaviza la ropa. Y después compré este sapolio que estaba de oferta, que trae, a ver, ¿cuánto trae esto? Tres kilos. Tres kilos y también tiene olorcito a bebé, así que debe ser rico también este sapolio. Este, bueno. Y eso fueron las compras más, algunas que guardé por ahí, porque eran de heladera y ya las guardé. Bueno, después había comprado también este tres litros de aceite, pero ya lo guardé y compré también esta otra de girasol, porque algunas, según lo que haga, me gusta ponerle... Yo siempre compro este, la tradicional de siempre, pero también estas me gustan, las de girasol. Cuando se me termina el aceite de oliva, uso esto. Bueno. Eso era todo. Bueno, chicas, espero que estén bien, que les haya gustado las compras que hice. Cualquier cosa, las que son de acá, si me quieren preguntar dónde compré y lo que me salieron, voy a guardar el ticket que lo tengo por acá. Pues yo siempre lo tiro, pero lo voy a guardar porque así ustedes, si me preguntan, yo ya lo tengo acá. Este, este, y les voy a decir dónde compré, ¿no? Cuando ustedes me pregunten, yo les puedo decir dónde compré y lo que me salieron, las ofertas que había, que había bastante. Igual suma mucho, porque todo va sumando, ¿verdad? Y eso que fui a uno de los supermercados que vende más en cuenta y, y este, y bueno, fui a ese. A veces voy al otro que no es tan en cuenta para comprar otras cosas, pero para comprar más que nada lo de limpieza, las pulpas de tomate que siempre tienen en oferta y esas cosas. Me gusta ir a, a este lugar porque sé que siempre voy a encontrar alguna oferta, ¿verdad? Y, y es bastante el, el precio, porque voy a otro lugar y me fijo y es mucho más caro. Bueno, no quiero aburrirlas, este, espero que estén todas bien. Las que pasan por primera vez por acá, suscríbanse en el canal. Y a las de la comunidad de siempre, regalenme un me gusta. Sean positivas y felices, amigas. Hasta la próxima. ¡Gracias!